que hay un avance. Hay un avance y te lo voy a señalar en varios momentos. En primer lugar, el secretario de la Comisión Interamericana remarca el incremento y la brutalidad de la represión del gobierno. Actualiza las cifras y entonces mantiene precisamente su demanda de que cese la represión y que se desarticulen las bandas paramilitares por parte del gobierno. En segundo lugar, tenemos que ver y analizar allí el discurso del gobierno a través de Denis Moncada. Prácticamente, en primer lugar, la expresión facial de Denis Moncada era la viva expresión de la derrota. Era la viva expresión de la persona que sabe que está mintiendo. Entonces, fue un discurso repetitivo, mentiroso y que hacía imputaciones delictivas a toda la persona, cambiando, haciendo un cambio perverso, un traslado perverso de la víctima a los victimarios. Después de eso, creo que es importante que se valore allí lo que se vio y es prácticamente el discurso del secretario general Almagro, que prácticamente ya aceptó que aquí se están violando gravemente los derechos humanos por parte de Daniel Ortega y que prácticamente dejó ya sin opción de una propuesta política a la OEA porque prácticamente le rechazó el famoso adelanto de las elecciones. Eso dicho por el propio Almagro, eso entonces es un avance porque ya se desengaña los que estaban pensando que esa era una posibilidad de solución. Y por último, yo creo que hay que valorar la correlación de fuerzas que se está viendo dentro del Consejo porque al final eso es lo que va a decidir. Creo yo que es importante que el tema de Nicaragua se mantenga en la agenda. No había posibilidades de esperar una resolución, pero la presidenta del Consejo Permanente dijo la situación de Nicaragua se traslada para ser analizada en el próximo Consejo. Entonces quiere decir que ya está en agenda, sigue en agenda examinándose la situación de Nicaragua dentro del Consejo. Para mientras debemos de buscar cómo ir avanzando en la correlación de fuerzas favorables a Nicaragua. Porque ayer fue evidente, por ejemplo, logramos que Ecuador prácticamente se pusiera de lado del pueblo de Nicaragua. El mismo Bolivia no mantuvo el discurso de la Asamblea General, sino que prácticamente ya está dentro de la gente que está luchando o apoyando la lucha por la democracia en Nicaragua. Prácticamente la única señal de lealtad con el violador de derechos humanos, Daniel Ortega, fue Venezuela. Ya se quedó sin ningún otro respaldo dentro del Consejo Permanente.